Mejoría progresiva o total En muchos casos, principalmente, cuando se trata de enfermedades graves o crónicas, el fruto de la oración no es la curación total e inmediata, sino el comienzo de una recuperación que avanzará en la medida en que perseveremos en la oración. Esta mejoría, más o menos apreciable, es la primera respuesta del Señor y encierra una invitación a perseverar en la oración. La paciencia y la fidelidad en la oración son necesarias en este ministerio de curación. Quienes deseen conseguir efectos inmediatos y extraordinarios, sufrirán muy pronto una gran decepción. Debemos creer en el amor y en el poder del Señor, pero también en su sabiduría que conoce qué es lo que más conviene a su gloria y a la persona por quien oramos. Él es el Señor y nosotros somos sus siervos. Entre las causas que explican muchas veces el lento proceso de la curación que aparece frecuentemente, están nuestras debilidades y grandes limitaciones como instrumentos del Señor. Esto debemos admitirlo con humildad, pero sin angustia. Podemos estrechar nuestra unión con Jesús y recibir más poder de su Espíritu, así nuestro ministerio tendrá más eficacia. En el ministerio de sanación encontramos casos verdaderamente admirables y aún extraordinarios. El Señor obra a veces a través de nosotros de una manera especial, sea por la gran fe del enfermo, sea por la mucha oración que se ha efectuado, o porque en un caso particular quiere demostrar de manera más patente su amor y su poder infinito. Cuando empezamos a orar por un enfermo, nunca sabremos qué le acontecerá. Este ministerio está lleno de misterios y también de sorpresas. Estamos viendo cómo actualmente aparecen curaciones inmediatas de graves enfermedades como el cáncer, la leucemia, soplos cardíacos, asmas y otras. Esto aparece muy claro para quien tiene fe en el poder y en el amor del Señor y está convencido de que Él es el amo de la vida y de la muerte y que se le ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Al orar por los enfermos, entreguémonos con humildad y confianza a la acción del Espíritu y dejemos que Él actúe en cada uno como quiera. A nosotros nos corresponde solamente orar. El resultado depende del Señor. Suyo es el reino, suyo es el poder y suya es la gloria. Fruto también del ministerio de oración por sanación es recibir más salud mental y corporal, lo mismo que la conservación de la misma. En la oración que recita el sacerdote antes de comulgar, pide que el cuerpo y la sangre de Cristo que va a recibir le sirvan de defensa para el alma y para el cuerpo y que se conviertan en remedio de salvación. Qué bueno que nosotros en la oración le pidamos al Señor que su vida recorra cada parte de nuestro organismo, la reanime, la fortalezca y la sane si está enferma. Esta súplica estará acompañada de una visualización de la acción del Señor en cada parte del cuerpo y de una profunda acción de gracias por el amor infinito que nos tiene. Nuestra oración tiene que pedir primero que todo la santificación y el crecimiento espiritual, pero debe también incluir nuestra fortaleza y salud corporales que constituyen también un gran bien y deben ser tenidas en alta estima. Nunca sabemos cuál va a ser la respuesta del Señor a nuestra oración. De lo que sí estamos seguros es de que la única oración que se pierde es la que no se hace. Gracias. 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 Gracias.